Desinfección segura y efectiva durante la pandemia de COVID-19. Hola, me llamo Pauli Ojea y trabajo para el Departamento del Medio Ambiente en la ciudad y el condado de San Francisco. El Departamento del Medio Ambiente realiza soluciones que promueven la protección del clima y mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de San Francisco. Esta presentación es parte de una serie para proveedores de cuidado infantil. Estas presentaciones tratan de cómo proteger los niños de sustancias tóxicas en las guarderías. Para más presentaciones como esta, visiten nuestra página web sfenvironment.org. Jamás hemos visto una pandemia como esto. Es natural que la gente quiera hacer todo posible para combatir este virus. Pero tenemos que tener en cuenta lo que realmente es efectivo y lo que puede ser dañino. La foto a la izquierda es de una persona echando desinfectante en la calle. Esto no es necesario ni es efectivo y puede ser dañino. Ni es necesario o efectivo echarse desinfectante al cuerpo, como dice el artículo a la derecha. Esto también es dañino. Este video trata de cómo podemos usar los desinfectantes de una manera segura y efectiva. Ahora, en 2021, sabemos mucho más sobre el coronavirus que el principio de la pandemia. Sabemos que es muy importante vacunarse, quedarse en casa cuando enfermo, aumentar al máximo el aire fresco dentro de los edificios, usar cobrebocas en ciertas situaciones y lavarse las manos. Sabemos que el virus se transmite principalmente a través de pequeñas gotas respiratorias entre las personas. Es mucho menos común contraer el virus COVID-19 al tocar una superficie contaminada y luego tocarse los ojos, la boca o la nariz. Es por esta razón que el CDC, el Departamento de Salud Pública de California y el Departamento de Salud Pública de San Francisco dan prioridad a la prevención de la transmisión de persona a persona a través de gotitas respiratorias. Este texto es de la guía del Departamento de salud de San Francisco para proveedores de cuidado infantil. La limpieza de rutina debe continuar, pero la desinfección adicional para prevenir el COVID-19 ya no se recomienda para programas para niños y jóvenes. No se considera que las superficies contaminadas sean una vía de transmisión importante. La razón que explico todo esto es que como cualquier intervención, tenemos que tener en cuenta los beneficios y los riesgos de usar desinfectantes. Usar demasiado desinfectante puede ser problemático para la salud. Los más comunes, como la alergia, por ejemplo, pueden causar el asma. Y sabemos que algunas personas tienen mayor probabilidad de enfermarse gravamente que otras por el COVID-19, por ejemplo, las personas con asma. No queremos hacer algo que haga daño a nuestro sistema respiratorio cuando estamos tratando de evitar una enfermedad que afecta a nuestro sistema respiratorio. Entonces, ¿qué es un desinfectante? Un desinfectante es un producto que mata microorganismos. Los desinfectantes son regulados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos o la EPA. La EPA también regula la etiqueta que se ve en el producto, que a veces puede ser muy difícil de leer. Durante la pandemia, la EPA elaboró una lista de desinfectantes que actúan contra el virus que causa el coronavirus. Algunos desinfectantes son más seguros que otros. Y aquí hay una lista de ingredientes de desinfectantes que son más seguros. Pero si peróxido de hidrógeno, ácido cítrico, ácido láctico, ácido caprílico, timol, si otros ingredientes no están disponibles, toallitas con alcohol. Y esto es mejor para superficies pequeñas como el teléfono celular o la computadora. Entonces, nuestra agencia usó la lista de la EPA y encontró los productos que tienen los ingredientes más seguros y creó nuestra propia lista que son productos que funcionan contra el COVID y que también tienen ingredientes más seguros. Y puede ir a esta página, sfapproved.org, y encontrar productos de desinfección que son más seguros. Aquí hay algunos con la foto. También puede encontrar dónde comprarlos. También puede ver cuánto tiempo tiene que estar el producto en la superficie para trabajar. Otro recurso es esta guía del Departamento de Salud Pública de San Francisco. Es una guía específicamente para las guarderías que explica cómo usar los desinfectantes y recomienda productos más seguros. Debido a que estos productos están registrados con la EPA, también cumplen con los requisitos de la División de Licencias de Cuidado Comunitario de California. Y esta página explica cómo usar los productos de sanitización que se usan en las superficies para la comida. Ahora vamos a hablar de los productos de limpieza. Los productos de limpieza son diferentes a los desinfectantes. Los desinfectantes están registrados con la EPA y se ha demostrado que matan los microorganismos. Los productos de limpieza, aunque pueden ser eficaces contra los microorganismos, no están regulados por la EPA. Como no hay mucha regulación sobre estos productos, las empresas a veces ponen palabras como natural o verde en la etiqueta, aunque no sea la verdad. Para encontrar productos de limpieza más seguros, busque una de estas etiquetas en el producto. Esta etiqueta significa que los ingredientes han sido verificados y que son realmente más seguros. El más común para los productos para el hogar es la etiqueta de Safer Choice, que se ve a la izquierda. Y esta etiqueta también está regulada por la EPA. Ahora, ¿cómo limpiar y desinfectar de una manera más segura? En primer lugar, siempre trate de limpiar cuando los niños no estén en el espacio y siempre asegúrese que los productos de limpieza estén guardados en un lugar donde los niños no los puedan agarrar. Use equipos de protección personal, como los guantes y las gafas. Abra las ventanas para que entre aire fresco. Limpie antes de desinfectar. Los gérmenes se pegan al lodo y a la grasa, así que primero hay que sacar el lodo y la grasa y después desinfectar para que la desinfección sea eficaz. Diluya el producto según las instrucciones. Algunos productos están concentrados y se tienen que mezclar con agua. También, jamás mezclen diferentes productos, especialmente el amoníaco con la lejía, porque puede ocasionar unos gases venenosos. Utilice un paño o una esponja, así no está echando producto al aire. Deje el producto en la superficie por el tiempo indicado. Los desinfectantes toman tiempo para funcionar. Limpie primero y después use el desinfectante. Y mira la etiqueta para ver cuántos minutos tiene que estar antes de quitarlo. Para más información y recursos, puede visitar estas páginas de web. Aquí también encontrará las guías que comenté antes para encontrar productos y la guía para usar los productos en una guardería. Muchas gracias por ver este video. Si tiene alguna pregunta o quiere que le mande más información, llámame o mándame un email. Muchas gracias.